Receta de hoy, tortilla de papa y lo hago de esta manera. Empezamos cortando las papas de esta medida y la podes a freír, calcularle son 10 minutos, es 3 cuartos de cocción. Cortamos cebolla, también cortamos ajo y tenía ahí cantimbalo, también lo corté bien chiquito a la medida que te guste. Todo esto lo podes saltear en la plancha de la cook grid y una vez que lo tengas listo lo retiras. En un recipiente con huevos, ahí lo colmentas con orégano, sal, pimienta, todo bien mezclado y ahí le agregas toda la mezcla de la papa y la cebolla que salteaste, todo bien mezcladito. Puedes sumir la sartén, la mitad y ahí agregas un poquito de queso para que dé un poquito de magia y agregas el resto de la mezcla. 10 minutos por lado te va a quedar de este color y mira que bueno queda, espero que lo haga, compartilo, abrazo.